Aunque no lo crean, este es el café más caro del mundo. Hola a todos, bienvenidos a mi primer video de YouTube. Yo me llamo Mer, tengo 23 años, soy capricornio y me encanta el café. Hoy les voy a estar enseñando mi preparación para el café más caro del mundo. Antes de empezar la preparación del café, les voy a hablar rapidito, rapidito, rapidito de esta máquina. Esto es un American Press. ¿Por qué me gusta usar tanto el American Press? Porque además de ser como un French Press en estiroides, me encanta. Ya que obviamente no se tienen que usar filtros de papel cada vez, no hay desperdicio, no se usa ni gas, no se usa electricidad. Y bueno, es aprobado por el Tierra. Literalmente una de las cosas más fáciles cuando viajo me lo llevo conmigo. Súper portátil, no se rompe para nada el mundo y lo he tenido 5 años. Esto huele divino. ¿Cómo quisiera que ustedes ahorita lo pudieran oler? Porque literalmente huele espectacular. Vamos a proceder a hacer el café. No lo voy a medir, siendo que es necesario medirlo, pero ya previamente sí lo he medido y sé que esto es una capsulita de 24 gramos. Entonces estamos bien. No quiero regar nada porque literalmente esto es oro moreno. Compactito. Aquí, tapa. Boom. Café a un ladito. Aquí es la parte importante. No quieren tener agua hirviendo, no quieren tener agua que, o sea, demasiado, demasiado caliente porque eso va a quemar los sabores del café. El geisha es conocido por sus sabores y es demasiado caro por esos mismos sabores. O sea, no puede que los hackee de matar, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, el agua no puede salir hirviendo. Wow, escuchen esa buena simba, por favor. Entonces lo vamos a llenar hasta 12 onzas. Boom. Ahí. Derrama un poco, pero es para buena suerte. Ni más ni menos que 12 onzas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ven, van a sumergirlo. ¿Ya vieron eso? Miren qué espectacular. Hasta ahí. Lo sumergen, lo dejan. Aquí tengo mi celular. Vamos a poner un timer para 3 minutos. Ok, antes de que suene mi timer, rapidito les voy a contar de por qué el geisha es tan caro. Cuando les digo que es el café más caro del mundo, en Panamá una taza de café geisha en un local de café se puede conseguir como alrededor de 7 a 12 dólares, ¿verdad? Pero esa misma taza en Nueva York te va a costar probablemente 35 y esa misma taza en Dubái te cuesta arriba de 150 dólares. Entonces ya pueden ver que obviamente Panamá, esta bolsita de café no vale lo mismo y no va a valer nunca lo mismo que va a valer internacionalmente. Ya me faltan 30 segundos, pero ya voy a avanzar un poco y voy a empezar a empujar eso. El American Press es bastante difícil de empujar y sí es bueno que uno se tome su tiempo. Ya el café está listo. No saben mi emoción para tomarme este camisito. ¿Tienes que miras a alguien y piensas, ¿qué está pasando dentro de su cabeza? Ok, como pueden ver tiene un color, no sé, obviamente no lo pueden ver de ahí, pero les explico, tiene un color bastante caramelo. No es un café negro negro, sí va a ser un café negro porque no le vas a hacer crema ni azúcar. Pego, pero tiene un color caramelo demasiado divino y eso. Ok, ya el café está listo y se ve literalmente espectacular. Tiene una consistencia bastante diferente a los cafés normales que he probado. Huele bastante fuerte, se notan unos olores de florales, unos olores frutosos, ¿frutosos se dice frutosos? Frutosos. Frutales. Frutales. Una cosa que me parece bastante interesante del geisha que tengo enfrente mío es que siento que le puede gustar a cualquier tipo de persona sin crema, sin leche. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona como mi mamá que no toma café negro ni un espresso ni nada, como yo y mi papá lo solemos hacer, no le gusta lo que son la amargura que generalmente se caracteriza en un café, no le gusta lo que es la acidez y cosas así. Pero esto es como si fuese un té demasiado, demasiado elaborado con los diferentes undertones que se saben bastante bien. Esto es, si lo tengo que comparar con algo, no lo compararía con otro café. Yo lo compararía más con un whisky o con un cognac o hasta con un vino bien rico, un dry wine. Porque sí, como en un vino, se puede captar los diferentes sabores. Acá también, en un café comercial generalmente no se puede captar muy bien los sabores diferentes para un paladar normal. Para terminar esta degustación y este café negro, les quiero aclarar. Yo soy el tipo de persona que tomo 99.999% del tiempo un café negro, un espresso, un americano, lo que sea. A mí me gusta el café bastante, fuerte bastante, o sea, que se sepa el café, ¿verdad? Pero el 1% del tiempo, el 0.1% del tiempo que no tomo café negro, sí me gusta que cualquier mezcla que sea vaya muy bien con el tipo de café que se está usando. Por eso mismo, voy a sentarme un ratito a pensar en una receta de diferentes cosas que podemos usar para resaltar aún más los undertones del café geisha. Ok, estamos de vuelta con una receta que estoy muy ansiosa para que ustedes lo prueben y para que lo vean conmigo. Primer paso, obviamente, va a ser hacer el mismo café que hicimos antes. La única diferencia es, como vamos a hacer un latte, queremos que el sabor del café todavía se sienta aún con la leche y aún con la raspadura, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo café, como ya les dije, pero en vez de 3 minutos lo vamos a dejar reposando en la misma máquina como unos 5 a 7 minutos para que en verdad se vuelva un poco más fuerte. Para esta receta estamos haciendo un latte que me recuerda demasiado a Panamá. O sea, no hay nada más panameño que un latte con raspadura, con leche de coco, algo tropical que saque todos los sabores literalmente florales, tropicales, cítricos del mismo café geisha. Si no tienen acceso a un palo de coco, si no tienen acceso a lo que sea, lo que les sugiero es comprarse una lata de leche de coco con toda la grasa que contiene el coco. Con esa misma lata de leche de coco usar media taza de leche de coco y diluirlo con media taza de agua. No me gusta usar la bebida de leche de coco que generalmente venden en las cajas como leche en los supermercados porque contiene demasiado azúcar o en verdad no se sabe mucho el coco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos raspadura. Entonces, algo como una raspadura o panela, como le dicen en muchos otros países, es una opción relativamente más saludable, alto en hierro. Mucho menos procesado que azúcar normal, azúcar blanco. Y es algo que va muy bien, huele demasiado rico, pero va muy bien con todos los sabores cítricos del café. Ya el cafecito está hecho, voy a pasar el press una vez más para asegurarme de que le sacamos todo el saborcito al geisha. Y como les dije, esto es un concentrado bastante fuerte. Y de aquí vamos a sacar para un latte caliente y un latte, un ice latte a lo panameño. Vamos a empezar rapidito con el latte caliente. Mucha gente me pregunta varias veces cuál es la diferencia entre un latte y un cappuccino. El latte es café-leche, un cappuccino es café-agua-leche, ¿ok? Entonces, un latte acaba de hacer, le echamos el cafecito, ¿ok? Como les dije, algo caliente, cogemos un poquito de la raspadura, así está perfecto. No mucho, ni muy poco, ni ya ahora que la raspadura está mezclada, vamos con la lechecito de coco. Entonces, yo no sé hacer dicenitos lindos y no tengo una espumadora para espumar la leche de coco, pero creo que así está más que perfecto. Ya que hicimos el latte caliente, vamos a hacer el ice latte, que es una de mis cosas favoritas de este momento. Como les dije, el café siempre se tiene, el azúcar siempre se tiene que diluir con café caliente, ¿ok? Entonces, aquí tengo un cazo. Y se mezcla. Esta parte del café con lo que quedaba de la raspadura. Esto se ve un poco messy, ignórenme, no pude encontrar la otra cosa. ¿Ok? Como pueden ver, Tim mantuvo el color clarecito, pero acá le agregamos lo que queda del café. Cuando se saquen los lattes, sí se quiere asegurar de que el sabor del café todavía se sienta. No se quede hacer un latte demasiado lleno de leche, ni azúcar, ni nada de eso, porque si no mejor uno se toma un potecito de leche, ya. Esa es mi parte favorita de cuando hago un ice coffee. ¿Vieron este? Divino. ¡Divino! Como hace bastante calor, creo que también voy a probar este, el ice coffee. Es demasiado, demasiado, demasiado rico. Se sabe al café, se sabe al coco, se sabe a la raspadura, salen los sabores de flores, salen los sabores de los cítricos. Es algo que se complementa bastante bien en el calor de Panamá que tenemos ahorita. Es algo perfecto, perfecto, perfecto. Atinado para el clima panameño, atinado para el geisha que hicimos. Y yo creo que para las personas, para ustedes que no quieren tomar café negro, que quieren algún cambiecito o lo que sea, es la receta perfecta. Tiene los ingredientes perfectos para combinar con el café más caro del mundo. Gracias por haber tomado café conmigo, ustedes saben que es una de mis cosas favoritas y estoy muy feliz de que pudimos haber bonzes un poquito a través del café. Nos vemos muy pronto, les mando un besote y los quiero muchísimo.